Bienvenidos al directito de Discovery Game jugando a Genshin Impact, vamos al lío. Vale, ¿dónde nos quedamos? Pues bueno, tenemos que visitar, si no me equivoco, la cafetería o el restaurante de esta tipa. Por cierto, voy a ir recuperando vida, porque es que me hace falta. Vale, ahora vivo el directo y va bien, no está dando ningún lagazo ni nada, y es porque he tenido que cambiar las configuraciones del juego, porque al parecer estaba en alta cuando no debería estar en alta. Pero bueno, cosas de problemas técnicos, ¿no? Salvo eso, ya podemos hacer tranquilamente directos, no se está viendo ningún problema, ya he pedido cosas para actualizar el ordenador, ya queda poco para tener un pedazo de pepino. ¡Ojo, ha pasado la selección! ¡Eso es genial! ¡Eso es total frío! ¡No estaba incluso intentando! ¡Oh, pero un verdadero campeón nunca resta en sus laureles! ¡No me he pedido nuevos bebés y esperaba que todos pudieran probarlos y darles un feedback! ¡Oh, sí, lo hemos hecho! Y en todo caso, tenemos que comer tu comida todo el tiempo, así que estamos confiados. ¡Tienes que encontrar a otras personas esta vez! ¡Mai-ka! ¿Qué pasa, loca? Pues sí, pues es que llevo tiempo intentando jugar al Genshin Impact, pero he tenido problemas técnicos y hasta que no he tenido que resolver esos problemas no he podido continuar. Pero sí, estoy otra vez vuelta al Genshin Impact. ¡Oh, Beidou! ¡Oh, Beidou! ¡Sí, tú podrías definitivamente confiar a su opinión! ¡Ahora ahora debería estar en los docks! ¡Déjame saciar esta comida un poco rápido! ¡Tú ten en cuenta una cosa! Este juego yo lo he dejado, lo dejé, pero es que lo he vuelto a retomar de nuevo. Y bueno, y ahora pues, cosas de la vida, pues hay que... En fin, el vicio, vicio. Vale, también he estado mirando unas cositas del ratón y es que al parecer... Al parecer pierde movilidad cuando levanto el ratón y vuelvo a ponerlo. ¿Veis que no puedo girarlo? No puedo girarlo, ahora mismo lo estoy moviendo y no puedo girarlo hasta que lo mueva muchas veces. ¿Veis? Ahora sí me deja. Sin embargo, estoy con otro ratón un poquito más chustero. Y no sé si cambiarlo, ¿vale? Porque estoy haciendo prácticamente lo mismo y este sí me está dejando. En fin, cosas de... Cosas técnicas. Vale, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Misiones. Voy a ir a misiones y voy a poner seguir, ¿eh? Navegar. ¿No tengo que ir para allá, no? Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Que voy al muelle? Uh, sí, 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 voy al muelle. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo! Está la rockera, ¿no? La... No es rockera, ¿eh? O sea, es... ¿Gitarrista? Xinian. Xinian. Y ahora me tiene que salir, claro. Rockera de Liyue, ¿veis? Es que es rockera. Esta tipa me encanta. La tengo, la tengo. Pero no he llegado a usarla, la verdad. Siempre en escenarios y de chifras. Sí, bueno, esto... Ok. Antigua de Liyue, la... Vale. Yo también tengo que cambiar la gráfica del PC. Pero, pero, pero... Ahora mismo no, porque como bien acabas de decir, cuestan un riñonaco. Es más, yo me he planteado el pillarme el 3080 o el 3080 Ti. No el 3090, porque para mí eso ya es... Olvídate, no la quiero saber, no quiero saber nada de ella. Pero al menos el Ti, por mi interesa, porque he visto una que está muy bien, que te vienen con dos puertos de HDMI, dos puertos de DisplayPort, y una serie de características que están guay. Están muy bien. Una de gigabyte, si no me equivoco. Pero, claro, cuestan casi 1.500 euros cuando deberían costar al menos 1.200. O sea, están infladas los precios. Voy a esperar a ver cuándo llegue el Black Friday y a ver si ahí me puedo pillar algo. De momento, ya tengo placa base, tengo una nueva disco duro nuevo, tengo también cascos nuevos, que por cierto, menos mal, porque estoy a todos estos cascos que tengo cutrosos. Y me faltaría en Memoria Rank que mañana voy a mirar cuál comprarme, para que me lleguen el mismo lunes. Así que, a ver qué tal. Prueba la comida de Shangling. Pollo Fuyung, camarada de cristal, y todo tiene un buen sabor refrescante. Joder, anda, esto es verdad, ¿eh? Cuando tienes que hacer travisillas largas, tiras de raciones. Un buen comida caliente, bañares en aceite y mucho... O sea, ya ve que sí. Estoy harta de escuchar ese nombre. Ritmo en alguna parte, pero es comida, ¿cómo va a tener ritmo una...? Que no lo entiendo, de verdad. Y el oso por aquí... Bueno, el oso mapache, lo que sea. Sí, a ver, yo es que, por ejemplo, la caja la voy a... La caja la voy a conservar, o sea, lo que es la torre, ¿no? Porque me parece un absurde cambiarla cuando me va bien la torre, o sea, no necesito nada más. Ya veré cuando vaya a montar todo si me vale o no me vale, porque si es muy pequeña, a nivel de ancho, o sea, si de ancho es muy estrecho, para luego meterle la gráfica de la 3080, pues entonces sí es cierto que debería cambiar la caja. Pero eso ya lo veré más adelante. Ahora mismo, con los componentes que voy a cambiar, en teoría, no me hace falta cambiar la torre. Sí es cierto que le voy a meter un terabyte de SSD, que lo tengo pillado, que va por la conexión M2, la conexión M2. Y eso, entonces, vamos a ver si con eso que tengo por ahora, porque, por cierto, el procesador lo tengo ya desde el mes pasado, y no he podido hacer nada porque es que me come, no sé, me araño la cara por la rabia. Y a ver qué tal, no sé, a ver qué tal. Si todo cuadra guay y demás, perfecto. También he pensado en cambiar los ventiladores, porque veo que están haciendo mucho ruido. Me encantaría tener ventiladores más silenciosos. Pero eso ya lo veremos, eso lo iremos viendo conforme yo lo vaya utilizando, ya iré cambiando cosas que para mí ya es light. Lo gordo, 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 ya está hecho. O sea, lo único que falta es lo más gordo todavía, que es la gráfica que esperaré más adelante. Pero por ahora, lo que tengo comprado, lo vamos a cambiar, lo vamos a modificar, y mientras que no me explote el PC, todo genial. No, sí, el tema de la caja, todo corresponde a, en función de cada uno. Yo, si por mí fuera, me gustaría pillarme una de Corsair, que es la 500D, que está muy bien, súper bonita, súper ancha, súper espaciosa por dentro, y está guay, está muy bien. Pero, claro, para mí no me vale porque yo lo tengo el ordenador en un espacio que, cuanto más ancho, peor. Pues te pasa lo mismo que a mí, Maite. O sea, ay, Maite, Maica, te pasa lo mismo que a mí, porque yo muchas veces cuando esto hacía ruido, le pegaba un par de patadas y se callaba. Ya no, ya no me hace ese ruido. Pero sí es cierto que cuando lo enciendo, me hace ese sonidito que no me agrada. Y cuando sigue rulando, pues tampoco me agrada el sonido que hace. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay por ahora. ¿Quién, quién, quién, quién? Hostia, ¿el Fongli? ¿Puede ser? Claro, es que ese es el problema. Si lo pones encima de... Es que ahí está el problema. Si lo pones encima de la torre cuando... O sea, encima de la mesa, pues obviamente te come espacio. Gritas, gritas. Me parece a mí que te hace un cero de caso, Paimon. ¡Qué pobrecilla! Encima que lo ha hecho con todas las ganas. ¡Venga ya! Pero no grita el prota, tío. Es como Link. No habla, no dice nada. ¡No! ¡He actual... ¡No hablaste de mi nombre, ¿verdad? Cuando te mando una promesa, me lo honraré. ¡Blinc de un ojo y ¡poof! ¡He está ahí! ¡Eso es como sabes que es un adepto. ¡Un adepto? ¡Oh! ¡Xiao, ¿verdad? ¡Hola, ahí! ¡Yo me he hecho a las finales de este año de Mastable Chefs! ¡Y estoy probando algunos alimentos en preparación! ¡Customers! ¡Y eso incluye a mí? ¡Ah! El viajero dice que prefieres comida milda, solo el tipo de persona que estoy buscando. Si no te preocupes, me gustaría probar los alimentos que he hecho y me cuídos tus pensamientos. Sí y no, Maika. Sí y no. O sea, me parece correcto ponerlo en japonés, pero prefiero tenerlo en inglés. ¿Por qué? Porque estoy intentando, dentro de lo que cabe, quedarme con el habla inglés. O sea, intento ver series, películas, escuchar canciones, todo lo que se pueda en inglés, para tener un poquito más de oído con el inglés. Entonces, un juego que esté en inglés, como este, pues bueno, se puede poner. Japo, lo tengo ya más que visto. ¡Muy buenas, Saúl! ¿Cómo va, tío? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Aquí que vamos a hacer otra vez directito de Genshin Impact. Otro día más. Y a ver si podemos ir completando las misiones. Si es por ti, lo haré. ¡Ay! ¡Ay! Aquí hay amor, ¿eh? Chao, prueba la comida de Shangling. Venga. Un inciso, sí es cierto que estoy pasando bastante rápido el tema de los diálogos. ¿Por qué? Porque es que se hacen muy lentas y hace que el gameplay, por decirlo así, se alargue. Cosa que no quiero que se alargue tanto. Entonces, leo lo más rápido posible aquí, mientras voy entendiendo o escuchando lo que dicen, para quedarme un poquito con la copla, y avanzo. Porque sé más o menos lo que pueden terminar diciendo. Pero quiero intentar avanzarlo de esa manera. Y se va. Y se va. Bomba de humo. Ojalá tenéis esa habilidad para hacer más bombas de humo. Venga. Vámonos, vamos. A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo? Espera que comience la competición al día siguiente. De 10 a... Vale, pero la competición donde puñetas es. ¿Dónde se hace la competición? Vale, esto es, si no me equivoco, era aquí, tiempo, me pongo la 10. Tal que así. Venga. Dejamos que esto pase rápido. Vale. ¿Y dónde tengo que ir ahora? Espera que comience la competición al día siguiente. Vale, bien. Pero la competición donde... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, por favor. La competición. No, aquí no era. Esto era... Aquí. Vamos a ver. Preparado, listo, ya. La competición de cocina más esperada efectiva está a punto de comenzar. Y una vieja historia relacionada con ella está empezando a resurgir. Vale, pero vamos a ver. ¿Me pueden decir dónde puñetas es? ¿Dónde es? No sé, me vuelvo para acá y voy al restaurante a ver qué pasa. ¿Me vengo por aquí a ver qué tal? No. Espera que comience el... De entre las... Vale, me estoy saliendo del pueblo, ¿verdad? Es que no sé si es aquí dentro del pueblo o es a otro sitio. Donde tú me digas, Maika. O sea, ningún problema. Sí, no, Saúl. Si le he dado la V pero no me ha señalado nada. Que es lo peor de todo, que no me ha señalado nada. Entonces no sé si es por aquí o es a otro sitio. No sé. No sé exactamente dónde. Pues yo te digo, no tengo ni idea de dónde quieres ir a comer. Lo que pasa es que a mí me va a dar mucha rabia porque voy a ir muy armado. Es decir, voy a ir con la mochila chachi que me llevo siempre a los eventos para el tema del trípode y esas cosillas. Entonces voy a ir mega cargado. Pero bueno, no importa. Es lo que hay tras ser videógrafo, fotógrafo y todo terminado en afo. Te recuerdo que no dispongo de car. No sé si se sabía que me he quedado sin coche. Si tuviera coche no hubiese dicho nada. Ah, es aquí, ¿no? Tiene pinta de que es aquí, ¿no? Sí, tiene pinta de que es aquí, pero... ¿Y si me siento? Yo ya estoy preparado para el concurso. A ver si llevas el tuyo, si puede ser que deje ahí las cosas antes del concurso y toda la historia. O mientras vamos a comer o lo que sea. Por mí ningún problema. A ver qué pasa con esto. No sé qué hacer, ¿eh? O sea... A ver, a ver, a ver. Si lo pongo a las... O yo estoy borracho o qué pasa, tío. Espera que comience la competición al día siguiente. Vamos a hacer una cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, bueno, eso da igual. O sea, yo iré, llegaré, me daré una vuelta por allí, haré lo que tengo que hacer. Cuando tú llegues a visa. Y ya está. A ver, que también te digo, estoy por no llevarme el trípode ni nada. Y grabo las cosas. Ve al lugar donde tendrá... Ah, perro. Vale, vale, vale. Supuestamente es aquí, ¿no? Un plato fuera de este mundo. ¿Será esto? Ah, es esto. ¿Qué cojones? Un plato fuera de este mundo. No. Un plato fuera de este mundo. O sea, que tengo que hacer una misión. A este paso es que no me hago esto, ¿eh? Ah, no. ¿Dónde es? Ah, vale, por aquí. ¿Pero qué visita tiene que esperar? Normalmente el conciñor me acompaña sin decir una sola palabra. Ahora que estás tú, quizá la comida sea un poco más amena. Pero el conciñor se ve bastante apurado al día de hoy. ¿Estás preocupado por algo? Vale, pues me siento. Vale, vale. A ver, ¿puedo sentarme? Ahí. Esta es la modigosa muy deliciosa, se deshace en el medio de la boca y este caldo tan aromático. No he tenido un sabor tan insusual. Toma viajero, prueba una. Mira, yo te enseño. Primero usa los palillos para partir la albóndiga. Luego remoja en el caldo y el comería con un bocado de arroz. Buen provecho. Ustedes disfruten mientras puedan de la comida. Después de todo, ya no trabajaré más aquí. ¿Cómo? Ya trabajaré aquí. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Acaso es porque como a tus expensas y el gerente se molestó contigo? Imposible. Pero si siempre llevo pescado a la pasada. Con eso debe ser suficiente para pagar mis comidas. Además, el gerente no es tan tacaño. Debes estar bromeando. Solo trajiste unos pocos pescados. Además, todos ellos terminarán en tu barriga. Bueno, eso no lo puedo negar. Está bien, te lo contaré. Y empieza a contarle la historia. Un buen emplatado, un delicioso sabor, con estilo artesanal y con personalidad. Ese gerente quiere que crees un plato que nunca antes se haya visto. Ya vemos quién ríe al último. A ver, a expensa de quién comes cuando yo me vaya. Está bien, basta. Así que hoy estabas tan apurado por una tontería. Es difícil estar contento cuando tu jefe espera que hagas un milagro de la nada. No te apures. No puedo cocinar. Pero conozco una receta extraordinaria. Durante mis años de viaje, tuve la oportunidad de compartir la mesa con una familia acaudalada al manjar que proveerá un pollo con textura de tofu. A simple vista, nadie diría que es carne. Su textura es tierna como la del tofu, pero con un sabor a carne y hierbas aromáticas. Es un fascinante plato de carne que imita a la cocina vegetariana. Me dio mucha curiosidad cuando lo comí. Así que aprendí la receta. La receta. Claro. Es solo que a mí no se me da bien cocinar. Así que la receta ha estado todo este tiempo acumulado polvo. Bueno, en poca palabra, ayudé a una persona y me invito a un banquete para agradecérmelo. Al chef que inventó la receta, no le importó compartirla conmigo. Estaba seguro de que solo un puñado de personas serían capaces de cocinar ese pescado. Según el chef, los cocineros que pueden hacerlo no solo tienen unas excelentes habilidades culinarias, sino que también domina el arte de la espada. Hombre, pero bueno. ¿Para qué clase de comida se necesita dominar la espada? Hombre, si tienes que manejar un cuchillo, entiendo que tienes que manejar un poco la espada. Llámame loco. Si es para cortar la carne, me vas con un cuchillo. Me tengo que partirías la tabla de cortar por la mitad antes de cortar la carne lo suficiente fina en fina con ese cuchillo tuyo. Me dijeron que la carne es el punto clave de este plato. Por eso hay que usar el cuchillo como si fuera una espada. Primero quita la grasa de la carne y la corta. Luego usa la parte de la grasa del cuchillo para picarla después. Para un momento, por favor. No va a servir de nada que recites la receta. Ya que tú nunca cocinas, no eres tan buen espadachín. Y tú no eres un buen cocinero. Pero donde podemos encontrar a un chef espadachín... Esa persona podría estar más cerca de lo que imaginas. Y me miran a mí. Yo, efectivamente, ¿acaso no eres tanto cocinero como espadachín viajero? ¿Y si dejamos que el viajero intende hacer este plato tan especial? Lo que quería el gerente es que Yang Xiao pensara en un plato, pero no dijo quién debería cocinarlo. Así que eso aún se puede hablar. ¿No es así, chef? Sí, es así. ¿Qué ingredientes se necesita para hacer un pollo con textura de tofu? Son bastante comunes. Solo se necesita carne de ave, jamón, huevo y flor dorada. De carne de ave y jamón tenemos reservas aún, pero el huevo y la flor dorada... Creo que ya se me ha agotado. De haberlo sabido antes, no hubiera hecho ese revuelto de Matsuzakes. Viajero, ¿me ayudaréis a buscar un huevo y una flor dorada? Cuando los encuentre, veremos cómo hacer ese pollo con textura de tofu entre los dos. ¡Oh, no! ¡Oh! No faltará una recompensa, claro. Bien. Claro. Bien. Contigo cuento. Cuento contigo. Perdón, lo he dicho mal. Ah, pero sí tengo ya prácticamente los platos. ¿Encontraste el huevo y la flor dorada? Por supuesto, si es que tengo. ¡Capullo! Si es que tengo de sobra. Tengo para entregar lo que quieras. Bien, ya tenemos los ingredientes. Ahora comencemos. ¿Qué procede? Vea. Tú, parásito, ¿por qué no nos orientas un poco? Está bien. Primero quitaré la grasa de la carne con la espada. Córtala finamente hasta convertirla en carne picada. Corta la carne. Un plato fuera de este mundo. Echa agua en la olla. Ah, enciende primero el fuego. ¿Que te lo encienda? Toma. Encendido. Y ahora, ¿qué tengo que buscar? No sé qué de pollo con al tofu, ¿no? ¿Era? No lo veo. Estofado de... Lobo. No. Echa agua en la olla. Echa agua en la olla. ¿Que eche agua en la olla? ¿Cómo echo agua en...? ¿Cómo, cómo, cómo? Echa agua en la olla. Me cago en todo tu estampa, compañero. Vale. Es que te odio. Déjame probarlo. Oh, este sabor. Es exquisito y parece como si estuviera comiendo tofu. Qué aspecto tan hermoso y qué destreza se necesita para cocinarlo. Un plato de carne que pasa como plato vegetariano. Seguro que mucha gente querría probarlo. No está nada mal. Al gerente le gustará. Nunca pensé que tendría alguna habilidad aparte de ser un parásito, pero me sorprendió que recordaras también la receta. Quizá te interese saber que, en un principio, pensaba que esta receta guardaba una técnica secreta de espada. Así que la estudié día y noche. En retrospectiva, creo que me obsesioné demasiado con la práctica, con practicar mi técnica de espada. Y después de todo, pues, solo es una receta. ¿Qué técnica se va a necesitar? Para buscar a alguien a hacer justicia, nada más. ¿Por qué habla de algo tan importante como si fuera una tontería? Bueno, una vez que se hizo justicia, vine directamente aquí. Tuve la suerte de que el gerente me dejara quedarme aunque no aportara nada. Ahora ya no tengo ningún deseo. Ni quiero volver a empuñar una espada, ni tengo ninguna habilidad. Así que quedarme aquí el resto de mi vida no sonará mal. Bueno, supongo que puedo darte una copia de la receta. Si tienes tiempo, puedes hacerla para ti mismo. Aunque es un poco difícil, el sabor es excelente. Gracias. Bien, pongamos este plato en otro lado para mostrárselo al gerente cuando venga. Y después... ¡Eh! Parásito. No tan deprisa. Ven aquí. ¿Qué quieres? Ya no tengo las recetas. Diste que no tenías ninguna habilidad aparte de jugar con espaditas. ¿Cierto? Vamos. Desembaina tu espada, que te voy a enseñar a cortar carne. Bueno, bueno, lo va a hacer su... su compañero, en la cocina. ¿Cortar carne? Pero tengo miedo de que... Pero tengo miedo. Vamos, tienes que aprender a cortar carne antes de poder cocinarla. ¿Cuándo aprenderás a hacer varios platos? Podrás decir que ya tienes una habilidad. ¿Qué estás? Cuando hayas aprendido a cocinar, no tendrás que volver a buscar comida por aquí. Vamos, no te quedes ahí parado. Si sigues holgazaneando, olvídate de comer o albóndigas mañana. Este cocinero, ¿cómo te atreves a amenazarme de este modo? Está bien, está bien. Ya voy a cortar carne. Madre mía. Eh, ¿qué haces? Melodeando por la cocina. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Vale, pues ya tenemos receta nueva. Si no me equivoco, esto era por acá. La receta es... ¿Qué es esto? Ah, el salvoconducto. Vale, vale, vale. Vale, tenemos receta nueva, que es pollo con textura al tofu. Vale. Vale, en teoría, en teoría, debería ya de poder... Sí. Cocina mecánica. Vale. En teoría ya podemos avanzar con esta, ¿no? Esta es. Pues nada, vamos al lugar. Bueno, 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 bueno. Me voy a transportar desde aquí mejor. Me voy a transportar desde aquí mejor. Faltaría más. Vamos a ver. ¿Dónde es? Para allá, ¿no? Ah, hola. Ay, Dios mío. Tengo picones en la nariz. Mira ese rayo de luz. Ese rayo de luz indica que es ahí la competición de comida. Uy. ¿Y ese maravilloso bugueo de árbol? Bueno. Bienvenidos a todos a la final de conmigo. Con razón, necesitaba tener a esta fuera de la misión de antes. Bienvenidos a todos a la final de conmigo. As the officiator, it is my honor and privilege to represent the organizing. Next, please allow me to introduce the judges. There will be a select panel and an audience. The Tianquan, Lady Ningguang. The Yu Hong, Lady Keqing. And last but not least, gourmet connoisseur, Uncle Tian. Oh, Tian Tian. Tian Tian. Tian Tian. In addition to these three, 10 judges will be chosen from among the audience to sample our contestants. That makes a total of 13 judges with 13 votes between them. Each judge will vote for the... It's all so excited. And now, please join me in welcoming our two contestants into the arena. Come on up, to my left, a competition favorite down from Di Hua. Life's harsh when you live on a marsh, but this kitchen ace will put a smile on your face. Please welcome al sonriente Yang Xiao. Uy, 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 uy. Pero bueno, es tímido el capullo. Venga, hombre, por favor. ¿Quién quiere que sea? Pobre Guva, tío. ¡Hola, Manuel! ¡Es Guva! ¡Hola, todos! ¡Hoy lo mejor! Contestantes, por favor repiten después de mí. Como finalista en Másterful Chefs, yo solemnemente swear to commit myself... Como finalista en Másterful Chefs, yo solemnemente swear to commit myself fully, compete fairly... Uh, como finalista en Másterful Chefs, yo solemnemente swear to commit myself fully, compete fairly, uh, uh, no lo dice muy convencido. O una de dos. O es porque está muy nervioso, o es porque va a hacer algo. Nacido de la tierra y el agua. Una hora de cocina y solo podremos utilizar los fondos. Que comience la cocina. ¡Uy, vamos! Menos habláis, más cocina, por favor, ¿eh? ¿Cómo? Espera, ¿qué tengo que hacer? Vale, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Espérate. Haz unos camarones de cristal deliciosos. Camarones, camarones, camarones. Eh... No sé qué son los... A ver, ¿dónde están? Camarones, camarones... Camarones de cristal. Ah, mira, tengo, 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 tengo. Eh... Cocinar. Vale. Los condimentos... Yo estoy eligiendo lo que yo vea, ¿eh? Haz unas tiras de tres sabores deliciosos. ¿Cómo? ¿Tiras de...? ¿Cómo? Ay, Dios mío, me están poniendo nervioso. A ver, tiras, 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 tiras de... Tres sabores. A ver. Eh... A ver... Esta misma. Cocinar. Apoyo al chile. Apoyo al chile. Apoyo al chile. Apoyo al chile. Será este, ¿no? Vale. Vale, a ver qué pasa. Apoyo al chile. Puedes... Puedes... Permítos... Me explicar... Prior... A la competición... Puedes... Vuelve... A la competición... ...y podemos... Comfortably confirm... Que neither side... Xiongling... Es un... Highly... Accomplished... Chef. And her... Assistant... Es... More like... Xiongling... Prepares... All of... Her... Own... Dishes... Herself. All that... Her... Assistant... Will... Do... Is... Occasionally... Provide... A... Fire... Source. I... Appreciate... Everyone's... Concerns... The presence of the mysterious assistant performing strange... But the mysterious assistant has now started cheerleading for Smiley Yen Shao too. Demonstrating total impartiality. That's right. Womba's not really outside help. Womba just likes to watch people cook. I'm sure the only reason they went over there is to try to help Yen Shao feel... I give you all my herbs. I'm a woman who wants to hear the competition. And I would also say that it's a loss to the competition if Yen Shao isn't at the top of his forum. I see that as someone who's eaten Yen Shao cooking at Wong Shu-In before. He is an excellent chef. I see. Hmm. I have no objections. It's an honor and a privilege to see... The judges and the officiator accept this explanation. Yen Shao, are you all right? I don't know what's wrong with me. I've never been so nervous in my life. Joder, tío, por favor, eh? Que no es la primera vez que cocinas, cabrón. Take it easy. I've been there before. I can help. Try saying a tongue twister to yourself in your head. Why my dad? That's what I do. O sea, recuerda... Piensa en algo que te haga feliz, tío. I guess I'll think of my mom then. Anyway. Nothing's being held up. I'm finished. Huh? Oh, right. There you go. Oh, that's the attitude we want. You're a very capable champion, Shao. So come on. Show everyone what you're made of. Just like you showed us last time at Wong Shu In. Muy buenas, Mario. ¿Qué tal? A ver, el tema de la cámara la he quitado porque no tengo todavía plantilla para ponerlo a la hora de jugar Genshin Impact. ¿Por qué? Porque si pongo la cámara tapa mucho el modo historia de lo que sea. Entonces, no voy a estar quitando, poniendo, quitando, poniendo, quitando, poniendo la cámara. Entonces, todavía no he puesto la plantilla correspondiente. De todas maneras, he tenido problemas técnicos con el Genshin Impact y no me ha dado tiempo a preparar algo. Entonces, ahora mismo estamos sin cámara. Y hasta nuevo aviso estaremos sin cámara solamente cuando estemos jugando a Genshin Impact. El resto de juegos jugaremos con cámara. Sí, este señor, este ya ha perdido del tirón. Gracias, Xiangling. Y gracias a tu... Bueno, gracias. Venga, a cocinar. Venga. ¡Genshin! Vale. ¡Vale! ¡Buenos contestantes han terminado la cocina! ¡Vale a invitarlos a presentar sus alimentos a los jueces para evaluación! Lo que nosинаremos con la escena que los 이�os después los jabón podemos terminar... Mi pez es... Jejyoed Chili Chicken con yOL .. El tema es... el ё Tiro y el agua. Esto incluye tierra y la hai. En otras palabras... tierra, animales, caldo y la comida son estos dos. Mi pez es la codicia... Jejyoed Chilichiquen es una combinación de caldo y caldo. Jejyoed Chilis capturen la esencia del consomme würden, también uses caldo y los muchos otros ingredientes son... Paimón Simplemente paimón Lo que vayas a preparar O a presentar va a ser un mojón ¿Dónde están las mil en este juego? A ver, tengo varios personajes Mi plato es Tentación de Adeptus Bueno, 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 bueno Enseñarte respecto a mi profesión Y a este concurso Bueno, 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 bueno El mapache, tío, por favor, el mapache El mapache Eh, Mike A ver, Mike Vamos a ver Te puedo decir que yo me como un helado Que es como pasta de dientes que todo el mundo odia Que es el After Age O el chocolate menta A mí ese helado me encanta Así que una ensalada de menta A ver, es un poco raro Pero It's possible Me voy que hoy no pude Determe en el directo Y me he pasado simplemente A saludar Me parece bien, Mario Al menos te has pasado Y has saludado Que es lo que Siempre me interesa Que es lo importante Yo espero que estéis bien Que hayas tenido un maravilloso día Y nada A descansar Como Menos 20 de amistad Muy mal, eh, Mike No, no Hay una sesión en juego, eh Quiero Quiero recuperar Mis puntos de amistad Los tres jueces Prueba la comida Los concursantes Muy impresionante Los concursantes Los concursantes Son bien considerados Expertamente Y realmente Delicioso Voy a comer Otro Unos Unos Ahora Xiangling Ha tomado Unos 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 Esta tentación Es muy excepcional El nivel Muy alto Castiga el rincón De pensar Muy mal Muy mal No te preocupes Que me autocastigaré Esta noche Durmiendo Tranquila Socorro Tenemos a Maika Está loca Y me está diciendo Que me autoflagele O sea Me tengo que Flagelar Para ella Le voy a tener Que me han dado Unos nubes Todos los votos Han sido recibidos Y contados Y el resultado Han sido Devueltos Madre mía Es un empate Es un empate Bueno Esto está Medio amañado Esto está Muy Medio amañado Si Te hago Me hago Un olifan De pies Es lo único Que voy a hacer Un olifan De pies ¿Qué? ¿Cómo es tan cerca? Bueno Ahí está Es un contato Pero tenemos Una ganadora Lila Harburg Solo puede ser Una ganadora Pero el hecho De que esto Estaba tan cerca Mostra De cómo Estaba De estos Están Están Un gran Gracias A toda La audiencia Por estar aquí Especialmente A todos Gracias A todos Por venir Por favor Exit El Venue En De Orderal Fashion Y Remember De ¡Vamos! Vamos Y Take A Pero Es que A ver A ver También te digo Ha sido Por un solo voto Por un voto Ha estado bastante bien Yo tengo un amigo mío Que te pagaría 50 euros Por enseñárselos No No Creo yo Que haga fotos De pies Pero aún así Me gustaría probar Tus platos Si te parece Bien Vamos a probar Los tuyos Ah pues Che Probar las comidas Del otro ¿Qué pasa? No Just Goes To Show That You Have No No You Got Me All Wrong We're Just A Small Neighborhood Restaurant To So I Totally Understand Food Is Life And Customer Is That Right Huh I'd Heard You'd Gotten Famous For Your Experimental Approach To Cooking And We're All About Fancy And Exclusive no no es que haya ganado no es que haya ganado por ser un personaje personaje bueno o destacable de Genshin Impact no 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 es porque ha ganado por tener tetas y ser loli claro 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 que sí venga hasta luego nada fush fush fuera pero claro es que por un voto y la y la tipa está la que la que se ha ido que no sé cómo se llama de verdad es que los nombres aquí los chinos cada uno tiene un nombre mira está está hecho ante un movimiento que no me ha convencido la gente como yo piensa piensa igual la trama de ese personaje se la sopla lo consigue todo cuando dice kawaii desu ne y puru puru ajaja que digan kawaii desu ne y el puru 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 la verdad es que a ver no no te voy a discutir a mí me haces un kawaii desu ne y un puru puru y a mí me me tiene ganado que ching ahí estás que ching es que yo no sé por qué pero siempre digo que en ching y no es que en chines que ching que ching que ching que ching como el ruido del asamblaje de un meca no me estás diciendo realmente que que ching en chino significa cachondas me estás diciendo realmente que me estás vacilando me estás troleando o sea no me lo creo como a caja no 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 me digas eso así que por derecho debía ser honesta con ella acerca de esto amiga a ver a ver esta chica que ching ahora está teniendo un dilema porque no ha votado a su amiga ya tiene que ser objetiva para eso eres juez tienes que ser imparcial no puedes votar por influencia de ser amiga de no me seas capulla y esto son las cosas que ocurren en los concursos de cosplay que hay el jurado es mi amigo seguro que me vota vota o qué casualidad he ganado ojo ojo y luego pasarás que pasa luego los dramas en twitter y por favor que ching por favor eh por favor yo creo que te refieres a las agónicas de camarón dorado después te llaman chupapingas y esas cosas capulla eres de verdad me gusta las albúnicas de camarón dorado algún problema y 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 ¿Estás bien? Me encanta esto con ti. Te estás tan consciente sobre todo. Seguir la reasuración es lo que los novices hacen. Y ha sido un tiempo desde que yo era novice. El camino de adelante… Tienes un sentido fuerte de responsabilidad, Keqing. Pero sabes, no todo siempre es sobre responsabilidad. Sabes que es lo que Ningguang es, ¿verdad? Beidou siempre me dice lo que bien ella se encuentra con él. Y así, ves, Ningguang es un poco bold en que no le deja su identidad y su reputación en el camino de su habilidad de tener un buen tiempo. Venga, a comer. Necesito comer, venga. Venga, vamos. Digo, digo que le ha venido el drama porque es que no ha votado a su amiga. O sea, escapulla si es que para eso eres juez. Uy, de verdad, eh. Más de uno debería de aprender de eso, eh. Que hay gente que… No sabe hacer bien las votaciones o no sabe ser jurado de. Que ese es el problema muchas veces. ¿Ves? Tetas y lolis. Jajaja. Sí, sí, sé de quién me estás hablando. No hablaré, no diremos nombres. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, Paimon, por favor. Yo también soy un patrono de las hornillas. Ah, vale, vale, vale. Que le tengo que enseñar algún plato así, Tochachi, ¿no? Venga, a cocinar, ¿no? Me ha dicho, vete a cocinar, pero ya. Ah, es panecillo de maíz con carne picante delicioso. Ojo, tengo receta nueva, ¿eh? Vale, tengo receta nueva. Entonces creo que por aquí podía cocinar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Dime que puedo, ¿eh? Dime que puedo, ¿eh? Sí, puedo, 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 bueno, 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 bueno. Ha aprendido tal y cual. ¿Dónde está eso? Panecillos. A ver, tiene muy buena pinta las cosas como son. Vale, tengo que hacer 20, ¿no? Aquí tengo más probabilidades con este, ¿no? Joder, a mí me encanta Paimon. Paimon es un personaje que, a ver, a veces es un poco odiado, pero también es muy querida. Y la verdad es que mola un montón. A mí como personaje me mola. Habla con Getching, 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 Getching. Sí, no, tengo un montón de comidas ya hechas y, bueno, de personajes también tengo un montón, en verdad. Tengo aquí, tengo aquí un montón y medio. O sea, no tengo tanto porque me faltan, me faltan muchos personajes. Si no me equivoco, ¿cómo se podía mirar esto de los personajes? Esto era galería de personajes. Me faltan un huevo y medio, me faltan todos estos que no los he visto en la temporada que he estado fuera. Me faltan estos de aquí. Y algunos de aquí. Bueno, aquí tengo la mayoría. Sí, hay un montón de gente. Esta es la nueva, esta es la nueva. Esta y esta van conjuntos de la mano. En fin, hay muchos personajes. Hay muchísimos personajes. Ah, luego para conseguirlo no vea. Y luego para subirlo es otro cachondeo. Hemos vuelto. Qué gorda, eh. Qué gorda. Es que... Es que... Es que de verdad. A ver, la mayoría sí. O sea, son tías. La mayoría. O sea, la mayoría. ¿Qué ching? ¿Qué? ella se había pasado mucho tiempo con él en el estudio escúchame ojalá tener el metabolismo de todos los personajes que se inflan de comer y no engordan ojalá dímelo a mí, Maika dímelo a mí que de los dos que estamos aquí yo soy el más mayor y se nota, se nota los llamamos panecillos de maíz dímelo, dímelo a mí dímelo a cogerlo y necesito dímelo a cogerlo dímelo a mí Bueno, bueno, bueno Que yo también he engordado Y no me he pesado Porque me da miedo saber cuánto he ganado de peso Pero bueno Pero bueno, una estatuilla de Gova Y será verdad Hostia, escúchame Escúchame, ese vídeo es mítico, ¿eh? Y además también puedes mirar mi carnet Mi carnet de identidad Mi DNI Y verás que ahí estoy más inflado, obviamente Ahora no Maestra Madame Ping A ver, a ver No me jodas Claro que es una deidad, no me jodas Si es que tiene pinta No te preocupes El sábado nos hacemos comparativas Con el DNI No me jodas No me jodas Bueno Espérate, dame un segundo, ¿eh? Dame un segundo Si es que yo creo que tengo la del DNI Aquí Y la del carnet con Bucy Vaya, me da miedo Parezco un drogadicto o algo Cago en todo Cago en todo No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Una de la etas Estas tan locas No te preocupes El sábado lo veremos todo Madica, el sábado vamos a verlo todo Ojo, video, video, video Macho Siis God of the stove Born from a spark When stone struck stone He was a god With a great love for humanity And their well-being Millenia ago The people sought to expand their city They built a dwelling on the plains And called it The Guaylee Assembly The stove god cared greatly for the people Turning himself into minions Who went into every home Fostering food and solidarity alike Alas, their home was taken by a flood The waters ravaged the Guaylee Assembly And forced the people back south To Liyue Harbor Though the distance was not far The journey was plagued by a terrible storm For a dozen days The Adepti stayed by their side During this time The stove god cooked an ancient delicacy Flatbread with a meat sauce To stave off the cold and damp Fit for those on the move Centuries later Disaster and plague arose once more The stove god would appear no longer For he placed all of his power Into the land itself To quell the calamities His power expended And his wits greatly reduced Thus his body decreased in size By the time he parted ways with us He wasn't even the height of a human He told Rex Lapis and I Of the dishes that bring joy And are the secrets of the flame Then went into the mountains And entered into a long slumber Que cuco Míralo Soy yo Mírala Mírala La Shangri-Ki-Muna Que cuca Es super cute Es super kawaii A mí me hace gracia Porque están los adeptus ahí Que están super mega Majestuosos Super bien Y a veces un oso Un oso mapache O lo que sea Todos estos son personajes De la región de Liyue Todos son personajes Si me he dado cuenta Que hay más personajes de Liyue Que personajes de Mostar Es el momento Que nos debemos Sí Sí Coincido contigo Es muy bonito La representación O sea A nivel Nivel visual Es muy bonito Dime que he terminado La misión Por favor ¿He terminado? Parece que no No Llamame loco, pero no sabe hablar, no sabe vocalizar, nada más que hace sonidos. Como a ese. Maica, eso es usar mucho la violencia, yo no le metería una hostia ni una torpa, no, 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 imposible, inviable. ¿Qué cosa? Es que yo le he apretado los mofleticos y le acurrucaba. Le daría un abrazo que le saldría a los ojos de la cuenca. Sácalo, pasear y jugar, o sea, como si fuera tu mascota. Permítele comer, beber y ser feliz, por favor. Sí, aquí todo el mundo es un adeptus, todos, todo el mundo. Yo también adoro la cocina de Xiangling. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir, que por cierto, no he probado, ni he mirado, ni he nada del nuevo Tales. Del nuevo Tales of. No he visto nada. Dime que he terminado, por favor, dime que he terminado. Dirige el restaurante a Guami, pero vamos a ver, por favor, quiero parar, quiero terminar. Please, que ya he hecho demasiado. Que he ganado una competición. Vale, haré directo de Astral Chain cuando cambie el ordenador. Que todavía no comprendemos que es que mi ordenador no da para más. No da para más. Mira quién es. ¡Hombre! ¡Zongli! ¡Oh, es tú! ¡Hola, viejo amigo! Pero es que ahora pilladme el juego en la suite y demás... Mira que puedo jugarlo en la suite, ¿eh? Puedo jugarlo en la suite. Ya veremos, ya veremos. Luego, si quieres lo discutimos el sábado. O mañana, como tú quieras. En Telegram podemos hablar todo lo que tú quieras. Dice la temporada, lo que nos da. ¡Puedo jugarlo en la suite! ¡Puedo jugarlo en la suite! Y también nos da la oportunidad de ir a ti. Guoba no puede reconocer a ti. Así que... Guoba no recuerda nada. ¿Déudas de gratitud? Vale, vale, vale. ¿Te imaginas que al final no lo quieras ver? Es decir, me pillo el juego, me pillo el Astral Chain. Hago directo. Y ahora, por castigo divino de Maika, no te pones a ver directo. Tocabrona, en verdad. Eso es de muy cabrona, hija de la grandísima. Pero, pero, comprensible. ¿He terminado? Dime que he terminado. Toma, por fin he terminado. Por fin he terminado. Vale, hemos completado esto. Hostia, que me han dado 60 protogemas. Eso está bastante bien. Vale, hemos terminado. A ver, dame un segundito que necesito ver esto bien. Vale, hemos terminado. No, esto no es lo que yo quería ver. Quería ver esto. Vale. ¿Qué nos faltaría de aquí? Nos faltaría hacer esto. Pero, pero, no lo vamos a hacer hoy porque obviamente son tres y es sumamente imposible. En teoría esto acaba dentro de tres días y cuatro horas. Es decir, el domingo. Mañana haremos directo. ¿Vale? Sí o sí vamos a hacer directo. Y no sé si hacerlo por la tarde y empezarse todo esto y quitarmelo del medio. O hacerlo ya por la noche y ya sea lo que sea. No lo sé. Pero en teoría haremos eso. Mañana empezaremos este. Esta misión. Y le daremos toda la caña del mundo para acabar esto, esto y esto. ¿Vale? Así que eso. Vamos. Ver misión. Ver misión. Navegar. Lo vamos a ir dejándolo así, de esta manera. Y en teoría no debería ser tan largo. Hostia, ¿pero dónde coño está esta misión? Pero bueno. Pero bueno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno. Lo dicho. Dicho esto. Me voy. Me despido. Que son las doce y media. Y mañana uno madruga para trabajar. Recordad que mañana haremos directo. Subiré esto al canal. Subiremos las dos partes concretas. Que es la de la tetera y la misión esta segunda que faltaba de la Festival Lunar. Y esto pues lo haremos mañana. Espero que para mañana pueda terminarlo entero. Y si lo termino entero pues lo dividiré en tres vídeos. Y salvo eso, nada más. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por charlar conmigo. Y muchas gracias por todo. Porque hay que agradecerlo siempre. Porque perdéis vuestro tiempo para ver a un personaje como yo. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el próximo directo. Chao, chao. A ti te veo el sábado, Micah. A mí no se me olvida. Te veo el sábado. Bye, bye.